Esta mañana aquí en la primera emisión nos da muchísimo gusto recibir a Julieta Palma, la directora general de la Universidad Internacional de La Rioja de España, en su representación de la oficina y campus de México. Julieta, bienvenida a la primera emisión. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y a David Marina, coordinador académico del Proyecto de España aquí en México, a quien también recibimos con mucho gusto en la primera emisión. Bienvenidos. Oye, estamos muy interesados de conversar con ustedes por varios motivos. Primero, pues los estudios de licenciatura para temas de comunicación y posgrados, pero también otro tipo de estudios profesionales han cobrado mucha relevancia, sobre todo en las nuevas plataformas, si no se diga, en las versiones en línea. Y la propuesta que ustedes traen y que están generando desde Europa, desde la década pasada, pues ha sido muy popular, muy bien recibida. Ha acogido, además, grandes estereotipos de estudio, quizás más pedagógicos que las propias experiencias en las aulas, y ha dado muy buenos resultados y ha sido muy atractivo. Por eso ahora usted está en México con esta oferta y además incentivando, por supuesto, estos estudios. Entonces, cuéntenos de cómo les va en México y qué tienen para la población mexicana y el mundo en general para los estudios en línea. Gracias. Antes que nada, gracias por invitarnos al noticiario y a toda la gente que nos ve. Bueno, la Universidad Internacional de La Rioja es un proyecto que surge precisamente en España, pero con miras a atender a una población adulta, principalmente, que ya trabaja, que tiene otros roles. Por eso es que también es un estudio a distancia, o bueno, más bien en línea, completamente con clases en vivo, con un tutorial personalizado. Y bueno, tenemos diversos, tanto grados españoles como licenciaturas mexicanas, como másteres, todo lo que es posgrado. Ha crecido muy rápido en pocos años, pero con el uso de la tecnología, la verdad es que hoy en día, pues te da precisamente el poder crear una universidad a nivel internacional con este tipo de infraestructura, con una calidad académica también y el respaldo europeo de todo lo que es el espacio europeo de educación superior y la validez de estos estudios, tanto en Europa como en México. En España, en dos décadas, costó trabajo arrancar el proyecto porque en el 2000, 2000 y medio de la década pasada no está tan fácil comprender el tema de los estudios en línea, pero han venido a México y la experiencia acá ha florecido quizás de manera más competitiva que la propia España. Cuéntanos, David, tú que además vienes de allá con este proyecto en las manos, ¿cómo les va aquí con esto? Pues la verdad que ha sido una experiencia muy fructífera y ha tenido una gran acogida en toda la República Mexicana. El hecho es que tenemos alumnos de todo México que van desde Tijuana hasta Cancún. Y no solo eso, sino que ya estamos empezando a tener alumnos de Centroamérica y de Sudamérica. Claro, es la ventaja que te da el poder tener una metodología en la cual es asíncrona y sincrona. Asíncrona porque el campus virtual vas a tener todos tu temario, programación semanal, biblioteca y la asíncrona porque vas a tener las clases virtuales en vivo y en directo. Yo creo que es muy importante quienes buscan estudios de entalla internacional, ya sea, y además estudios en línea, ya sea por su movilidad o por otros intereses, han encontrado en nuestro país que tienen que hacer ciertos trámites en la sede original de este proyecto, en este caso España. Pero ustedes ofrecen una puerta, una ventanilla, una oficina y un campus aquí que facilita las cosas. Porque además la experiencia de la graduación es aquí y además está respaldado por las autoridades mexicanas. Sí, la ventaja es la primera universidad española que decide entrar con una universidad mexicana, que eso es una gran ventaja, que combinas tanto el modelo y la experiencia y todo el know-how de España a nivel internacional también, pero que tienes docentes mexicanos, que tienes toda la validez de los estudios en México, que adaptas también contenidos, por ejemplo, de las licenciaturas en el caso de derecho y todo, a un sistema mexicano. Entonces esto también te da una confianza de poder estudiar con toda la validez. ¿Y cuál es la oferta? Y esperamos tener graduados. No, por supuesto. Tienen ahorita a la mitad ya de estudios, están en el cuarto semestre la mayoría de los que ya han iniciado este proyecto hace dos años. Cuéntanos, ¿cuál es esa oferta académica? ¿Cuáles son las licenciaturas y los posgrados? Tenemos en México cinco licenciaturas que son Derecho, Pedagogía, Ciencias Políticas, Comunicación y Administración de Empresas. Esas son licenciaturas que arrancamos con REBOES, o sea, Registro de Validez Oficial. Y tenemos todavía másters europeos que son propios europeos, válidos también en todo el Espacio Europeo de Educación Superior, que van desde salud, todo lo que es MBA, que es uno de los que el MBA está rankeado como el mejor online de España, todo lo que es empresa, marketing, comunicación, etc. Ahora, para esto ustedes van con un ciclo escolar que también empezó en paralelo con el calendario México. Y eso significa que ya están en clases y que ustedes vienen aquí a hacer una invitación para que los interesados se inscriban ya, porque ya comenzaron clases esta semana y están a un tris de cerrarlas. Sí, la verdad queremos invitar a toda la gente a que nos conozca, que se meta a la página de mexico.unir.net y ahí puede ver el plan de estudios, pero nosotros también con todo este tema de la gente que no ha podido ingresar a universidades públicas y todo, pues queremos también apoyar y ofrecer becas a la gente que tenga buenos promedios, que quiera estudiar, que se quiera capacitar. Y en un momento en el que ha habido gente que se está enterando que no pudo entrar al sistema público a estudiar, pues el tema de las becas es una gran opción. ¿Qué es lo que ustedes van a ofrecer para el público de la primera emisión en términos de becas? Bueno, nosotros ofrecemos cinco becas por cada licenciatura, entre 50 y hasta un 70%. Si nos presentan un promedio, bueno, que es lo que queremos, arriba de ocho, por supuesto, o sea, que el mínimo sea ocho, pueden hacerlo llamando a 3683-3800. Entonces, ustedes lo que están ofreciendo, Julieta, David, es en este momento al público de la primera emisión, cinco becas para programas de licenciatura con márgenes del 50 al 70% que serán refrendados o no, serán vitalicios para el público de la primera emisión. ¿Cinco becas por licenciatura? Por licenciatura. O sea, 25 becas en total. Bueno, pues mucha atención a los interesados que se quedaron lamentablemente en el camino por otras cosas que seguramente no son su responsabilidad. Aquí hay una oportunidad para hacer estudios internacionales, privados, en una escuela de prestigio. También decirles, perdón, en la parte de másteres y posgrados, les ofrecemos que la convocatoria arranca en octubre y en noviembre y estamos ofreciendo el 20% por estar viendo también esta emisión. Bueno, nosotros queremos sumarnos a la promoción de los estudios de licenciatura y aquí en Cadena 3, en la primera emisión, nos sentimos muy orgullosos de apoyar estos incentivos y hemos resuelto doblar la oferta para estudios de licenciatura de comunicación con cinco becas más para los interesados en la carrera de comunicación, en congruencia con el tema de estudiar comunicación. De tal manera que nosotros abonaremos con cinco becas más para completar un total de diez, nada más que estas cinco becas que otorgaremos nosotros y que tendrán un requisito extra deberán ser los mejores promedios, es decir, de 9, 9.5 para arriba para ser candidatos a esta selección y yo tendré el honor de abanderar a esa generación nombrando estas becas como la beca a nombre de un servidor, gracias a ustedes y al rector Ibañez, a Julieta y a David que me han autorizado también ofrecer esto al público de la primera emisión, así es que nos sumamos con cinco becas más, así es que 30 becas para el público de la primera emisión para estudios de licenciatura en línea en una de las universidades más prestigiosas del mundo en su sede Campus México. Muchísimas gracias, y de verdad los invitamos a que nos visiten también en las instalaciones, ahí en la página vienen. Las 25 becas que ofrecen ustedes a través de su call center y sus redes sociales y las cinco becas que ofrecemos a través de la primera emisión serán recibidas a través de la cuenta de un servidor que ahora mismo aparece ahí en pantalla, Horacio en cadena, yo recibiré las candidaturas, propondré los cinco mejores promedios, los canalizaré con ustedes y ya será su suerte el destino académico. Nosotros con el de arroba unir guión bajo México en Twitter, también nos pueden contactar o escribiendo a, sí, o escribiendo por correo al info arroba unirmexico.mx. Correcto, muchísimas gracias, gracias Julieta Palma, directora general de Unir Campus México, David Marina, gracias, ojalá México te esté tratando muy bien, a ti y a tu familia. Y me ha tratado también que hasta estoy casado y ya tengo una hija. Con una mujer mexicana, felicidades, felicidades David, y estarás muy pendientes de esto y felicidades también a los próximos beneficiarios de estas becas, gracias, muy amables. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.